Sí. Yo esperaría que no. Claro. ¿Viste algo? Sí, ¿viste una sombra? Yo también, güey. Bien, ahora que hablábamos de lo de las historias de terror, esta es nuestra historia de terror. Mames, güey, te lo prometo, lo vi. Me llené de escalofríos porque dije, se debió de haber estado reflejando de algo y dije, a ver, güey, estamos en un edificio de cuatro pisos. Lo único que hay después de que se pudiera reflejar es nada. O sea, está la avenida principal y luego otros edificios. Nadie puede pasar a esta altura. Yo tengo una idea. Un pájaro, un ave. No, güey. No, yo estoy seguro que no, güey. O sea, un ave pasó y hizo la sombra. Ve algo otra vez ahí, güey. Ay, güey. ¿La viste otra vez? Sí, sí, sí. Pero bueno, si ya pasó dos veces. Si ya pasó dos veces es porque ahora creo que alguien está limpiando una ventana del otro lado. Ajá. ¿Me asomó rápido? Vamos a ver. Sí, vamos a ver, vamos a actualizar, vamos a actualizar. Esto lo grabamos, ¿no? Claro, güey, pero güey. Está grabado. Güey, pero por un rato no te iba a decir nada, pero como que vi que pestañeaste y dije, ¿la vio? No, es que sí lo vi, sí lo vi. De rojo sí me salió por acá. Señoras y señores. Mira, mira, ahí está. Ahí está otra vez, ahí está otra vez. No, si hay algo. ¿Qué pedo? Señoras y señores, acabamos de tener una historia de terror en este podcast. Pero una historia de terror real. Ya no me refiero a algo impresionante, algo. Es que yo le llamaba historia de terror, algo como una situación desagradable. Esto es una historia de terror, de terror, terror, que da miedo. De hecho, voy a esperar a ver si pasa otra vez y voy a enfocar la cámara, ¿va? Va, va, va. Tú vas a ser nuestro narrador. Jalo, jalo, sí. O sea, de fantasmas y espíritus chucarreros. Lo estamos presenciando justo en este preciso momento, señoras y señores. Ahorita nos vamos a sacar de dudas qué es y se los vamos a mostrar. Ahora, nos voy a enfocar con esta versión. Oye, qué interesante, ¿eh? Güey, pero, o sea, interesante, pero también... O sea, sí, también. ¿A poco sí se te puso aquí la piel, sí? Es que al principio que la vi, dije, ok, no pasa nada. ¿Por qué es que te digo? ¿Pasó ese proceso mental? Te digo que pasó este proceso mental de que... Ahí está otra vez, güey. O sea, pasó este proceso mental de que, ok. Pudo haber sido del otro lado, pero después, lógicamente, pensé que del otro lado no hay nada más que otro edificio. Entonces, el otro, el único reflejo que pudo haber sido fue el de... El de aquí, güey, pero... O sea, no hay nadie. Sí, no hay nada, no hay nada. No, güey, qué horror. Tú sigues hablando, se ves algo mejor, güey. Ahí está otra vez, güey. No, pues sí, güey. Pero, güey, pasa en el mismo lugar. A ver si lo ves. Ahí está, mira. Ah, ¿qué? ¿Qué es, güey? ¿Las escaleras? No, las personas que van caminando. A ver, díselo. Oye, pero, pues, ¿cómo van a estar personas... ¿Cómo se va a ver el reflejo de las personas que están caminando? Ah, ¿verdad? O sea, yo vi como si alguien subiera unas escaleras. Literal, lo acabo de ver. Subió unas escaleras. Pero no sé si es del edificio de enfrente. Puede ser de otro edificio, güey. Ajá, no sé si es del edificio de enfrente o de este edificio. O sea, aquí al ladito. No sé cómo están las escaleras. Señoras y señores, no sabemos de dónde provienen unas sombras que estamos presenciando justo en este preciso momento, pero puede que sea algo sobrenatural o simplemente sea algo... Ya las captamos. Qué horror, güey. Ay, no, pero si está cañón, porque en esta cámara, si se captó esa parte, se va a ver justo la silueta de un hombre subiendo las escaleras. O sea, yo lo vi clarísimo. Lo vi clarísimo. No me da miedo porque yo tengo la... Pero a ver, o sea, tengo la idea de que... Tengo la idea de que fue... Pero el otro edificio. Sí. Pero ahorita más o menos no hay nadie. O sea, un reflejo de otro lado. Es que ahorita yo me di cuenta, te dije, a ver, ve si se ve algo, porque iba pasando una persona en la banqueta, o sea, cuatro pisos abajo en la vía pública y coincidió con que pasó y terminó de... O sea, se terminó de pasar la parte del edificio donde estamos y se vio. Pero ya después pasó otra y ya no, güey. Pero cómo se va a reflejar de abajo para arriba. Exacto, no tiene sentido. Qué horror, güey. Está muy raro, ¿no? Muy raro. Qué carajos. Nunca me había pasado algo así. Tú tienes... Este Airbnb ya no regreso, ¿no? Güey, me fascinó. Está muy bonito, está muy bonito. Tiene una mini oficina. Pero espantado. Dormí como rey. No inventes, güey. Nunca me había pasado algo así. En el estudio de Enquerétaro, donde grabo y tienes tu estudio cuando necesites, hermano. Gracias, hermanito. Siempre grabo ahí. Y las maestras, es una escuela, es preescolar y primaria. Y yo he estado ahí 11, 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana. No me acuerdo por qué. Y las maestras tienen esta teoría de que según ellas han visto a una niña, a un fantasma de una niña, una sombra que luego la ven ahí, que se asoma. Y la neta, yo siempre he dicho, no es cierto. Claro que no, o sea, como tonteándolas. Pero no, nunca he visto nada. Nunca he visto nada, güey. Pero sí me da mucho miedo. O sea, ahora lo interesante es que, por ejemplo, o sea, vas a dormir solo aquí. Exacto, güey. Digo, estaba quedando justo con un amigo a ver si venía. Pero al parecer ahorita me está diciendo, me salió de una situación familiar y no puedo ir. Entonces oficialmente me voy a quedar aquí solo. ¿Cómo crees? O sea, te acabo de decir que hace 18 minutos. No, esto estuvo raro. La neta. A ver, lo analizaste bien. Dijiste que alguien estaba subiendo las escaleras. Acabo de ver la silueta de alguien subir las escaleras literal, pero te digo que no. O sea, yo digo que si tiene una explicación lógica, lógica. O sea, yo honestamente casi no creo. O sea, creo, por ejemplo, cosas de brujería, espiritualidad, no todo ese tipo de cosas. Sí, pero si no te metes, es como que no. O sea, trato incluso de no creer para que no me pase, no? Claro que es como un método de defensa, pero pero como que no. Tú sí, tú sí crees. En todo eso de la brujería y todo eso. Sí, por supuesto. O sea, sí creo que hay también fantasmas. Así fantasmas y están aquí contigo, etcétera. Es que no, no creo en fantasmas como la caricatura que nos han vendido de hay una sábana y moviéndose, pero sí creo que hay espíritus que luego pueden estar aquí, güey. Es que sí, un mundo, un mundo físico no puede ser tan físico, no? No. No.